Hola, yo soy Mayuritsin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estos videos de manera semanal, para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos. Espero que estén poniendo en práctica los mensajes que han recibido a través de estos videos o a través de la página de mensajes del corazón. Recuerden que la dirección es Canalizaciones Lemdu, y ahí atendemos de manera abierta y gratuita. Y vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. En esta semana el mensaje será del Arcángel Miguel. Dice, no tengan miedo de avanzar, no tengan miedo de comenzar a hacer lo que ya cada uno sabe que debe de hacer. Ya se los hemos dicho varias veces, pero parece que aún algo los detiene. Parece que comienzan a dudar de sí mismos y de que esas intuiciones o pensamientos que les llegan dejan de validarlos. No solamente porque sea algo diferente a lo que ustedes piensan que debe de ser o a lo que ustedes están acostumbrados, no tienen que dejarlos a un lado. Muchas veces lo que requieren en un momento decisivo en su vida es romper un esquema, que es lo que no has querido soltar hasta ahora y qué es lo que se te está indicando a través del cuerpo o a través de las situaciones, a través de las personas que se te acercan o a través de aquellas que se alejan. ¿Qué es lo que te indica? Comienza a ver las cosas de manera objetiva y decídete a moverte. Es momento de cambios y es momento de acción. Cada uno es capaz de dar al otro y sobre todo de comenzar a validar en sí mismo la posibilidad de una nueva realidad. Quizá no desde los sentidos físicos, sino desde el contacto consigo mismo. Recuerden que el amor es algo que se da de manera natural. Comiencen a validarlo a cada instante y hagan desde ahí. Dejen los miedos a un lado, dejen los pensamientos, las dudas, los juicios. Permitan que todo fluya de manera natural y que el amor se manifieste como debe de ser. De manera libre, pura y demostrando qué es lo que tiene en cada uno. Cada uno debe de tomar su fortaleza, su voluntad, ponerla en aquello en que se desprende de la voluntad divina. Comiencen a liberarse y comiencen a sanar. Es momento de purificarse y regresar a su inocencia. Vean a los niños cómo van sin juicio, cómo actúan y no les importa lo que piensen los demás. Ellos simplemente actúan de manera natural, sin las ideas que las personas les inculcan mientras van creciendo. Volvamos a la inocencia. Es momento de que cada uno retome en sí mismo la inocencia y la pureza de cada uno. Vayan felices, vayan inocentes y sobre todo expresen el amor. Exprésenlo a pesar de los juicios que creen que puede caer en ustedes. Es momento de liberarse y de regresar a la unificación y regresar a lo que eran o a lo que siempre han sido. Lo que permanece intacto en cada uno. El ser es perfecto y simplemente necesitan comenzar a manifestarlo, comenzar a expresarlo. Comiencen con su trabajo interno, reconozcan su inocencia, reconozcan su pureza. Mantengan un trabajo interno y comiencen a observar cuánto amor y cuánta luz tienen para compartir. Son seres divinos y ustedes lo permiten. Se puede manifestar, se puede expresar. La realidad siempre está en ustedes. Solamente hace falta que se abran a validarlo y expresarlo de esta manera. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Espero que les haya gustado y que les sirva y sobre todo que lo pongan en práctica. Yo soy Mayuritzi y nos estamos viendo la próxima semana. También les recuerdo que doy consultas vía online con costo a través de Skype o de video chat de Facebook. Si quieren mayores informes pueden escribirme a la página de Sanación de Unificación en Facebook. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.